El Centro Cristiano Internacional en Heredia, Costa Rica, presenta un mensaje de esperanza viva para un mundo lleno de conflictos y desafíos. La Palabra de Dios, expuesta bajo el pensamiento del pastor Rolando Soto. Esperanza viva, un mensaje de actualidad y de inspiración para su vida. La Fuerza Espiritual del que Creé consiste en creer. Nuestras afirmaciones, nuestras celebraciones, nuestra acción misionera y nuestras relaciones, todas ellas se basan en creer. Si yo no creo, si no tengo fe, no tiene sentido que nosotros afirmemos cosas aquí o que nosotros celebremos o que nosotros hagamos acciones misioneras o simplemente que nos llamemos hermanos y nos tratemos como tal. No tiene sentido. Lo que le da sentido y fundamento a cada una de esas cosas es que creemos. E insisto, la fe cristiana consiste en creer. No podría alguien definirse como cristiano si no cree. En Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 6, se afirma esto que estoy diciendo con las palabras que le pido repita conmigo. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Todo consiste en eso, en creer que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Así que lo que lo sostiene a usted en este lugar es que usted cree. Y no estaría mucho aquí si usted no parte de ese hecho. Quizás está aquí para comenzar a creer o porque está buscando creer. Pero ese es el punto esencial de la fe cristiana. No es posible responderle a Dios sino con la fe. Piense por favor por un momento por una persona que no cree en absoluto en Dios, en ningún Dios, en nada de Dios. Y de pronto nos ve a orar o cantarle al Señor o extender nuestras manos o hacerle un gesto hacia Dios. Para esa persona eso es totalmente extraño. Esta gente está fuera del lugar. ¿Cómo se puede cantar a algo que no existe? ¿Cómo se puede orar a algo que no existe? ¿Cómo se puede levantar las manos a alguien que no existe? Sean cuenta ustedes que es importante creer para poder tener esto que llamamos fe. No es posible responderle a Dios sino con la fe. Él según Hebreos 12.4, 12.2, Él es quien nos da la fe y quien hace que la fe se perfeccione. Porque nuestra fe debe ir perfeccionándose. Y Él la produce y la perfecciona, dice Hebreos 12.2. La Biblia explica con ejemplos y con conceptos que la fuerza que opera más poderosamente en el mundo es la fe de una persona que cree. La fe transforma cosas que ni la ciencia, ni la mente, ni el ingenio humano pueden lograr. La fe es mucho más poderosa que todo lo que uno puede imaginar. Este hombre vino a nosotros, Doña Nelly. Da testimonio de eso, 1981. Con una situación de un cáncer completo en su cuerpo. Había sido desahuciado por los médicos. Él vivía en Guanacaste y... El médico le dijo a su familia, llévenselo para que en las próximas dos semanas él muera en su casa. Un cáncer le había invadido su cuerpo. Él incluso no pudo venir al templo esa mañana. De un domingo después de un día, una noche de vigilia. Y lo trajeron sus dos hijos alzados, una pareja de hijos y su esposa. Lo trajeron como si fuese un bebé. Lo pusimos en una silla. Tenía un color pálido, verdoso. Sus ojos tenían una tela ya grisita. No tenía cabello. Y... Expedía un olor cuando la persona tiene cáncer. Ya muy avanzado. El médico dijo, no va a durar 15 días, así que mejor llévenselo para que muera en la casa. Sus dos hijos y su esposa vinieron esa mañana para pedirnos que oráramos por su padre para que Dios lo sanara. Así que él estuvo allí y habíamos un grupo de unas 12, 15 personas alrededor. E hicimos una oración a Dios y le dijimos, Señor, los médicos han dicho que no hay nada para hacer en este hombre. Pero lo que la ciencia y lo que la mente humana y lo que las capacidades que tenemos a mano no pueden, tú sí lo puedes hacer. Así que cancelamos este cáncer y declaramos sanidad completa en este hombre. Un hombre no creyente. Así oramos. 15 días después estábamos en la reunión y les aseguro que yo olvidé el episodio. Era más fácil probablemente dar por sentado que iba a morir. Pero 15 días después teníamos unos cuantos minutos de haber iniciado nuestra reunión. Cuando vemos a los cuatro, a los dos padres y a los dos hijos entrando, caminando despacio al templo. Vinieron a sentarse allí y apenas tuvimos oportunidad, preguntamos cómo se encontraba. La hija, tenía una capa de cabello negro saliendo sobre su piel, cuero cabelludo. La hija nos dijo, ayer papá comió un bistec con arroz y fijoles. Un mes después, volvieron. Entró él, ya diáfano, se sentó y su esposa dijo, o su hija, a este viernes, los doctores le dieron de alta. Está completamente bueno y nos vamos para la casa con un papá sano. ¿Me estoy explicando? Yo digo, ¿cómo podría resolverse una situación que usted dice, no hay nada, absolutamente nada que hacer? Allí. Doña Ramona era una señora con sus piernas totalmente llagosas, llenas de llagas. Nada la podía curar. Había algo en sus piernas en aquel entonces que ningún médico podía hacer por ella nada. Le ponía una cosa y la otra. Ella andaba con vendas, pero siempre, además de una gran pobreza, sus vendas eran traspasadas por la sangre y la pus en sus piernas. Ella vino un día, le pedí que se quitara las vendas. Era un olor muy feo el que despedía. Y lo quitó, me partió el corazón, sus piernas gruesas, inflamadas completamente. Había pasado años de años con una cosa y la otra, nada había surgido allí. Así que, clamamos al Señor, le dijimos, Señor, le dije, Señor, declaro que esas piernas están completamente sanas. Y yo no digo que van a sanar, yo digo que están sanas ya, aunque mis ojos están viendo eso, están sanas en el nombre de Jesús. Esto sucedió un domingo. El día jueves, ella vino a la iglesia para mostrar sus piernas completamente cicatrizadas. En tres, cuatro días, sus piernas quedaron completamente limpias. Esta pareja vino un día, tocaron la puerta de mi oficina, les abrí la puerta y me dijeron, Pastor, somos nuevos en esta congregación. Vamos rumbo donde el abogado, a firmar nuestro divorcio. No hay nada que hacer, nosotros, ninguno de los dos quiere vivir el uno con el otro. Pero pensamos que antes de ir debíamos venir a hablar con usted, a ver qué nos dice. Yo hice de inmediato una oración y dije, Señor, devuélveles todo el amor que se han tenido e impide que ellos salgan de aquí para divorciarte. 45 minutos después, ellos se abrazaron y me dijeron, no nos vamos a divorciar, Pastor, nos vamos a amar. Y hoy, después de muchos años, ellos están viendo a sus hijos ya adolescentes crecer y ellos amándose. Yo quisiera motivarles esta mañana a creer que hay una fuerza poderosa, espiritual, en la persona que cree. Que puede lograr cosas esas y otras tantas que mis propios ojos han visto a lo largo del tiempo. Y quiero iniciar esta motivación con este texto que acabamos de leer. María ha recibido un mensajero que le dice que va a dar a luz al Hijo de Dios. Ella dice, pero cómo, si yo no tengo ninguna relación íntima. El mensajero le dice que el Espíritu Santo se encargará de eso y efectivamente, pero conforme pasa el tiempo, esto es un problema porque tú no le vas a explicar, mira, esto es del Espíritu Santo, ¿quién le va a aceptar eso? Todos, comenzando con José, su prometido, dirían, ¿quién sabe con quién estuvo? El texto dice que esta muchacha salió muy deprisa de su ciudad, así que da un sentido así como que fue por una premura, mejor era irse lejos donde no debieran crecer su arruguita. Y se fue a la casa de una pariente suya, una mujer que ya era muy avanzada en edad, y Dios había decidido darle un hijo, la madre de Juan el Bautista. Cuando llegó a la casa de Elizabeth o Isabel, la experiencia del encuentro entre ambas fue extraordinaria. Pero las palabras que Elizabeth le dice a María, recoge para mí un primer punto esencial en esto. La fe es aferrarse a promesas de Dios. Dígalo conmigo. La fe es aferrarse a promesas de Dios. La fe no es que yo simplemente crea. Le digo, sí, yo creo. No, la fe es que yo me aferro a una promesa de Dios a mi vida. Entonces, creo en esa promesa. No es creer a la nada. En Lucas, el capítulo 1, verso 45, dice, dichosa, le dijo Elizabeth a María, tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho, ¿qué? Se cumplirá. ¿Qué es lo que se cumplirá? Lo que el Señor te ha dicho. Lo que se cumple no es lo que uno simplemente desea. Lo que se cumple es la promesa que Dios ha dicho con respecto a lo que uno desea. Cada palabra salida de la boca de Dios es una promesa destinada a cumplirse. Lo repito. Cada palabra salida de la boca de Dios es una palabra destinada a cumplirse. Yo siento la necesidad de decirle que no solamente fue con María. Tengo en mi propia vida las marcas, a veces muy buenas y a veces muy duras, de promesas de Dios. Y déjeme decir que hay cosas y promesas de Dios que para mi vida están pendientes y yo sigo creyendo que Él las cumplirá. El texto traduce para la palabra fe el término pisteo. Y esa palabra se puede concebir de dos maneras. Número uno, fe es dar crédito a algo o a alguien. Cuando alguien viene y te cuenta algo, usted dice, ¿le creo o no le creo? ¿Le doy crédito o no le doy crédito? Lo que me está diciendo. María le dio crédito al mensajero de Dios y a su mensaje. ¿Le creyó? ¿Sí? Voy a estar embarazada. Y voy a dar a luz al Hijo de Dios. Y le voy a poner por nombre Jesús. ¿Le creyó eso? ¿Le dio crédito al mensajero? Pero también fe es confiar en. María confió en que Dios estaba a cargo de su vida. Y se sometió a Él. Aquí estoy, soy su esclava. No solamente le doy crédito a Dios, sino que confío en Dios. Isaías 55, versos 10 y 11, describió en bellísimas palabras este vínculo entre la palabra y la fe. Miren cómo lo dice. ¿Lo quiere leer conmigo? Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y permanecen en la tierra para regarla, haciendo que la tierra dé grano y produzca semilla para el sembrador y pan para el lambriento, así es mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto. Realiza cuanto yo quiero y prospera en donde quiera que la envíes. La palabra de Dios. Si Él te dio una palabra, Él la va a cumplir. ¿Cuánto tiempo necesitas esperar? Todo el que sea necesario. Todo el tiempo. Espera. Espera. Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Porque estoy diciendo que la fe es aferrarse a lo que Dios ha dicho que hará contigo. La palabra de Dios siempre produce algo. Siempre realiza algo. Siempre prospera algo y nuestra confianza está puesta en ella y no en nosotros. Yo no confío en mí. Una de las cosas que he aprendido, que aprendí con esas cosas que les estaba contando, es a no confiar en los demás. A confiar en el sentido de creer que las cosas pueden depender de otra persona porque no dependen de otra persona. Hay gente que te dice cosas hoy y mañana te puede decir todo lo contrario. A eso se refiere el texto cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú te apoyas en lo que otra persona te dice, apóyate en lo que Dios te ha dicho. Apóyate en lo que el Señor ha prometido para tu vida. Eso sí, quiero indicar algo. No andes por la vida sin ninguna promesa de Dios en tu corazón porque no tienes entonces mucho para andar. Número dos. La fe es dar por hecho lo que pedimos. ¿Lo dice conmigo? La fe es dar por hecho lo que pedimos. Cito Mateo 21-22. Estas son palabras de Jesús. Si ustedes creen, lo dicen en voz alta, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Lo quiere decir de nuevo? Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Es muy débil la oración que hagamos con una actitud vacilante o incierta con respecto a lo que pedimos. Si yo estoy pidiendo y estoy dudando, si estoy pidiendo y no estoy creyendo, si yo pido pero de pronto digo también no deberá pedir, si estoy dudando de si Dios querrá o no querrá dármelo, entonces ¿para qué voy a orar? Si, yo a veces hago oraciones en las que estoy pidiendo algo y digo no, Dios no podría estar de acuerdo que yo pida esto. Es una corrección personal, pero no puedo vivir mi fe y mi oración siempre en esa nota. Porque a veces cuando uno está pidiendo, el Espíritu Santo le dice, eso no es lo conveniente, eso no está correcto que lo pidas. Pero cuando algo es completamente correcto, cuando algo corresponde a la bondad de Dios, cuando algo corresponde al bienestar que Dios ha prometido darte, entonces aférdate a esa fe y da por hecho lo que pides. Lo que Jesús está asegurando en este texto es que podemos orar por cualquier cosa que si tenemos fe, la recibiremos. Cuando dice el texto, si ustedes creen recibirán todo, se reviere a cualquier cosa, porque todo es todo. Ahora, hay personas que piden una cosa y la piden por dos, tres años, o diez años, o quince años, no, ya no se cumplió. Una vez le dije a una persona esto, es una cosa simple la que voy a decir, si le pides al Señor la casa de tu vecino, Señor dame esa casa que es preciosa. Y resulta que pasan años, o mucho tiempo, y no te la da, solo quiere que imagines que Dios nunca dejaría a tu vecino sin casa. Así que Dios tendrá que acomodar a tu vecino en una casa mejor a la que él tiene. Pero probablemente para poder acomodar a tu vecino en la casa, en otra casa tendrá que desacomodar a un tercero, quizás a un cuarto y a un quinto. No sé cuántas cosas Dios en justicia siempre hará para hacer que finalmente se cumpla en vos. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que tardan porque Dios está operando en ellas, no porque no está operando en ellas. Debe un amén si lo comprende. Si no ven las cosas ya respondidas, tienes que creer que Dios sí está trabajando en ellas. Si se tarda no es por capricho, es porque Él está haciendo que las cosas tomen la dirección que deben tomar. Pero hay algo más en esto. Si usamos el testimonio de Marcos 11, 24, dice así. Les digo, ¿qué les digo? Ustedes pueden orar, ¿qué dice? Por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Ah, aquí hay algo más. Quiero que lo vean, observen el texto. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. A ver si están entendiendo los tiempos. Así que yo voy a orar porque tengo un proyecto de familia, quizás se trata de una propiedad. Entonces voy a orar ahora. Ahora, el texto no dice esto. Señor, dame esa propiedad. Amén. Y más tarde oro. Señor, yo sé que me vas a dar esa propiedad. Amén. Y más tarde oro. Señor, ¿cuándo me darás esa propiedad? Amén. Yo estoy orando sin creer que lo he recibido. Porque la primera oración debería ser, Señor, dame esa propiedad. Gracias, Señor. Muy agradecido. Muy, muy agradecido. ¿Me estoy explicando? Doy por sentado en el momento en que oro, en que lo voy a recibir. No, en que ya lo recibí. El texto dice, les digo pues, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, no que la recibirán, será suya. Hermana, dice la Escritura que Dios, cuando nosotros oramos, sabe de que tenemos necesidad antes de que nosotros lo pidamos. Y la Escritura también enseña que todas las cosas nos han sido dadas ya en Cristo Jesús. Todo lo que le estoy pidiendo a Dios, el Señor conocía de antemano que las iba a pedir. Ahora, Dios no siempre me dará todo lo que deseo. No siempre. Pero siempre me dará todo lo que necesito. Allí nuestra fe es desafiada a pedir, dando por un hecho lo que pedimos. La fe es la confianza que tenemos, cuando oramos, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Dígale al que tiene a su lado. La fe es la confianza que tenemos, cuando oramos, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Eso tiene que ver con la afirmación en Hebreos 11.1, ¿verdad? Que dice que la fe es tener certeza de realidades que no vemos, pero tenemos garantía de que las viviremos. Yo no veo la realidad, pero yo tengo garantía de que la voy a vivir. Así que, amados, concluyamos a este segundo punto antes de ir al último, con esta afirmación. La fe es prueba de realidades que aún no existen, pero se tiene la confianza de que se darán. Realidades que aún no tengo, pero tengo la confianza de que se darán. Número tres y final. La fe hace realidad cosas nuevas para ti. ¿Lo repite? La fe hace realidad cosas nuevas para ti. Un día, una mujer no judía vino donde Jesús y le dijo, sana a mi hija que es atormentada por un demonio. Jesús al verla dijo, no, no está bien darle a los perrillos la comida de los hijos. Y la mujer se volvió y le dice, señor, pero oye, los perros comen de las migajas de la comida que caben de sus amos, dame una migaja. Cuando Jesús vio la fe de esta mujer, mire la reacción. Mateo 15, 28. Tu fe es extraordinaria. Le dijo Jesús, y atención, lo repite conmigo ahora, conviértanse en realidad tus deseos. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos quisieran un cheque en blanco de parte de Dios? Dígalo de nuevo, conviértase en realidad tus deseos y su hija sanó en aquel mismo instante. Hágase contigo lo que quieres. Yo le digo al señor que quiero tener esa clase de fe que un día me diga, ponga ahí los ceros que usted quiera. En sentido figurado. Entonces, me da la impresión como que esta mujer decidió, ahí viene la palabra y ella decidió ponerse al frente y que la atropellara, ¿verdad? Porque ustedes la ven que ella está, Jesús le dice una cosa y ella se acomoda de otra manera. Entonces, Jesús le dice otra, entonces ella pone de otra manera. La cuestión es que no importa lo que digas, yo voy a ser mía. Tú prometes. Se atravesó. Queridos, Dios hace milagros allí donde hay fe. Y yo diría que aún hoy, como hace dos mil años, debiéramos de decir lo que dice Marcos 9.23, Para el que cree, todo es posible. En este episodio de Marcos 9, cuando el padre de un muchacho endemoniado le dice a Jesús en ese texto, un muchacho que está endemoniado, los discípulos no han podido echarle el demonio, Jesús llega y se lo encuentra y dice, ¿qué pasa aquí? Y el padre del muchacho le explica que es que le he pedido a tus discípulos pero no han podido hacer nada. Y le dice, este hombre le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Que dije, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Y saben qué le contestó Jesús? Le contestó, ¿cómo que si puedo? Eso le contestó Jesús, ¿cómo que si puedo? El punto aquí no es si Dios puede, es si nosotros creemos. Siempre el obstáculo estará de nuestro lado, es si nosotros creemos, no es si Dios puede. Es la clase de oración que digo, Señor, si tú quieres, si Dios quiere. Yo sé que toda petición está sujeta a la voluntad de Dios, yo lo sé. Pero creo que muchas de las oraciones que a veces hacemos, Señor, si es tu voluntad, sánala. Ya comenzamos a poner un poco de duda de por medio. Señor, si es tu voluntad, dame. Yo sé que si es su voluntad, se va a hacer. Pero Él no me está pidiendo que diga si es su voluntad. Yo debo vivir en su voluntad. Él me está pidiendo que yo ore pidiendo en una sola dirección. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y en ningún lado dice si es la voluntad de Dios. Dejemos eso a que la voluntad de Dios se demuestre. Pero lo nuestro es mostrarle una firme fe en las cosas que pedimos al Señor. Volviendo a la mujer sirofenicia. Lo que movió el milagro en esta niña no fue la tragedia de la niña. Porque uno diría, Señor, mira la pobrecita. Señor, acude a su misericordia. Mira cómo va a ser el demonio con ella. Jesús no miró a esta niña. Jesús miró la fe de esta mujer. Señor, tú sabes cuáles son las necesidades de mi casa. Señor, mira la situación de mi hijo. Señor, mira la situación aquí. Queremos que Dios fije su mirada en las cosas que justifican lo que pedimos. Y lo que esta palabra dice es que Él quiere mirar lo que hay en tu corazón. Tu fe. ¿En qué quieres que se fije Jesús con respecto a lo tuyo? ¿En la enfermedad que tienes? ¿En el mal que tienes? ¿En el problema que tienes? ¿En lo que tú crees o que se fije en lo que tú crees? ¿Cuáles son esos anhelos tuyos que quieres que se conviertan en realidad? ¿Cuáles son? Claro que hay anhelos. Pero lo que Dios va a mirar es lo que hay en tu corazón. Nuestra fe es la fuerza que activa el poder de Dios para hacer realidad lo que anhelamos y pedimos de Él y por Él. Y de Él. Porque sólo la fe produce milagros. Dígalo conmigo. Sólo la fe produce milagros. Hay una historia en Juan, en el Evangelio de Juan, le pido por favor la busque, capítulo 4 de Juan. Y quiero terminar con ella. Juan 4. En el verso 46. Dice, Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea. ¿Me está siguiendo? Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Este hombre tenía un niño agonizante. Estaba agonizando. Jesús dijo, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Lo está provocando. Señor, reaccionó el funcionario. Baja antes de que se muera mi hijo. Es decir, es como que dijeran, no me distraiga de lo que me está diciendo. Usted me está diciendo que si yo veo el milagro, creo. No, yo vine aquí. Baja antes de que se muera. Soque, le diríamos nosotros. ¿No es cierto? Vuelve a Caná que tu hijo vive, le dijo. Esa fue la respuesta. Vete a la casa, tu hijo está vivo. ¿Y qué dice el texto? El hombre creyó lo que Jesús le dijo. Y se fue. Cuando se dirige a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Póngase de pie. Todo el que da crédito a las promesas de Dios puede regresar a casa. Con la confianza de que aquello por lo que vino hoy a pedir, ya se ha cumplido. Este hombre, cuando recibió la palabra de Jesús que le dijo, ve, tu hijo está vivo, se fue para la casa. Ni siquiera había llegado a la casa cuando ya lo interceptaron. No, tu hijo está vivo. ¿Por qué estaba vivo el chico? Porque si él se le ha quedado, no señor, yo insisto que tú tienes que ir a la casa. Es que tienes que ir porque tienes que tocarlo. Tienes que ir porque tienes que hacer esto. No, 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 no. Jesús dice, cree lo que te estoy diciendo. Darlo por un hecho. Darlo por un hecho en tu vida. Si Dios te dijo que iba a hacer algo y tienes una promesa suya, darlo por hecho. Espera y confía completamente en él. María, Elizabeth le dijo a María, dichosa tú. ¿Qué crees que lo que Dios te dijo se va a cumplir? Hemos presentado un mensaje de Esperanza Viva. Producido por el Centro Cristiano Internacional en Heredia, Costa Rica. Esperanza Viva. Un mensaje de actualidad y de inspiración para su vida.